En ETC, disfruta de nuestras series cargadas de emociones. ¿Qué harías si no pudieras escapar de la sombra de otra persona? Cambia tu nombre. Quiero ser la única Ohio en el mundo. 21 horas, la otra señorita O. Un pasado marcado por el silencio, que será imposible de borrar. Ella es... tu hermana. A las 22 horas, la sonrisa se ha ido de tus ojos. Recuerda, de lunes a viernes, las historias más fascinantes están en tu bloque de doramas. ¡Sólo por ETC!